¡Señores! Bienvenidos a Lunes de Noticias de Punto G. Hoy, día de asueto por la celebración del natalicio de Don Benito Juárez, les tengo los detalles sobre la llegada de Diablo 3 a México. Como les mencioné el viernes, Diablo 3 estará disponible el 15 de mayo en México, Argentina, Chile y Brasil de forma digital. La copia física llegará el 7 de junio. En México, Diablo 3 estará disponible en español latinoamericano a un precio de $799, tanto la edición física como la descarga digital. Será compatible para sistemas operativos Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Mac OS. La edición para coleccionistas de color blanco se venderá exclusivamente en tiendas e incluirá el juego completo en DVD, dos discos Blu-ray DVD con contenidos detrás de cámaras, el soundtrack de Diablo 3, un libro de arte con más de 200 páginas, una piedra esencial USB de 4 GB que incluye versiones completas de Diablo 2 y Diablo 3 Lord of Destruction, además de contenido exclusivo para Diablo 3, World of Warcraft y Starcraft 2 Wings of Liberty. Su precio y disponibilidad serán anunciadas más adelante. Si quieren hacer su copia lo pueden hacer en la página us.blizards.com.es-mx-games-d3. Nuevos reportes indican que los remakes en HD de Shenmue y Shenmue 2 sí existen y están listos desde hace un año. Al parecer, Sega solo espera la fecha ideal para lanzarlos. Se dice también que estos remakes saldrán para PlayStation Network y Xbox Live. Con la salida de clásicos como Sonic Adventure, Space Channel 5, Crazy Taxi y Jet Set Radio, es casi seguro que la fecha de salida de Shenmue se dará próximamente. En otra información, durante los prestigiados premios BAFTA en Londres, se anunciaron los ganadores en la categoría de videojuegos, en donde Portal 2 se lleva tres categorías como Mejor Juego, Diseño e Historia. El mejor logro en sonido, multijugador en línea y juego del año votado por el público se le llevó Battlefield 3. Por Mejor Acción e Interpretación se lo lleva Batman, Arkham City y Mark Hamill. Mejor Juego Móvil, Peggle HD. Juego más innovador y familiar Little Big Planet 2, Estrategia Total War Shogun 2, Deporte y Ejercicio Kinex Sports 2, Juego Debut Insanely Twisted Shadow Planet y Música Original L.A. Noire. Ya para terminar el bloque, los voy a dejar con el trailer de LEGO Batman 2 DC Super Heroes, juego de acción y aventura para todas las consolas, que se dice saldrá el 29 de junio de este año. Música Música